Buenos días, mi nombre es el doctor Franklin Orlando Ordóñez Rivas, el tema que vamos a repasar en esta mañana es cáncer de nasofaringe y neoplasia rinocinusales. Mi médico asesor, el doctor Mario Campos Coy, maestro en el área de imagen de cabeza y cuello. Entonces vamos a, de las dos áreas que vamos a tratar, vamos a empezar por el área de cáncer de nasofaringe y con esta imagen solamente quiero ver si alguien me puede ayudar para describir los límites de la nasofaringe para abordar ya el tema de patología. Buenos días, estamos ante un diagrama en sagital de la proyección precisamente de las tres porciones de la faringe, la más superior es precisamente la nasofaringe, la cual se encuentra dividida en su parte superior o en el techo en continuidad con el seno esfenoidal. En la parte posterior está delimitada principalmente por las dos primeras vértebras cervicales, su mucosa y músculos prevertebrales. A nivel del piso se encuentra delimitada por el paladar blando y en la parte anterior está delimitada por la entrada por medio de las cuanas y el septo nasal. En la parte de la nasofaringe se encuentran diferentes estructuras anatómicas, en la parte más anterior se encuentra la trompa de eustaquio, que es precisamente la comunicación hacia oído medio en una proyección lateral y superior. Posterior a esta se encuentra una proyección mucosa, que es precisamente la que genera una protección hacia la entrada de la trompa de eustaquio, que es el toro estubario y posterior a esta se encuentra un pequeño receso, que es una proyección del músculo longus coli, que es un músculo prevertebral, que es el receso fosita de Rosenmüller o también receso faringeo posterior superior. Muchas gracias, como ya bien lo mencionó el doctor Eduardo, y de la faringe para fines de esta clase pues nos vamos a limitar prácticamente al tercio superior, es decir a la nasofaringe. Ok, este es igual un diagrama, esto es en un corte axial donde estamos viendo prácticamente las mismas estructuras, nada más que… y acá abajo pues representada en estudios de resonancia magnética, tanto en T1 como en T2, donde… bueno, observamos aquí el toro estubario, aquí es donde está desembocando la trompa de eustaquio de cada lado y acá pues es el receso o la fosita de Rosenmüller, terigoideo lateral. Ok, este… y pues ya también mencionamos los músculos prevertebrales, el elevador del velo del paladar, el tensor del velo del paladar y ya estos de acá, pues ya este es el espacio para faringeo, que es prácticamente la grasita y adyacente también están los músculos de la masticación. Ok, que también están representados en los estudios de resonancia, el tejido adyacente más o menos lo encontramos en esta zona y pues los músculos de la masticación, el terigoideo medial pues es el primero y el terigoideo lateral posteriormente. Esto es igual representando el mismo espacio que vamos a estar estudiando, el toro estubario, aquí vemos verdad como el espacio para faringeo pues no tiene un límite inferior, como vemos que baja, el tejido adenoideo, la desembocadura de la trompa de eustaquio y vemos su conexión verdad tanto con el clibus en la parte superior. Ok, entonces un compañero R2 que empiece escribiéndonos, vemos esta imagen, si ven algo extraño y luego un compañero R3 ya le complementa. Solo ver si notas algo extraño en el estudio, si lo notas pues decir qué es y no pues no pasa nada. Tenemos dos imágenes, dos cortos axiales de tomografía y contrastada, me llama la atención en la imagen de la izquierda, bueno primero, la verdad lo primero que noté fue en la imagen de la derecha, se ve acá de este lado una simetría, una imagen redondeada, parece que puede corresponder a una adenopatía, tiene un centro más hipodenso y bueno con este hallazgo, viendo este lado me parece que en el espacio… ¿Esto de acá qué es? La fosita de Rosenmüller, del lado izquierdo veo que está asimétrico, veo una densidad de tejidos blandos que está pues obliterando este espacio, este espacio se ve aumentado de tamaño, no me parece que tenga erosión ósea, aunque no es la ventana para verlo y pues veo aquí un plano de separación graso, no me parece que se esté extendiendo lateralmente. Y son los únicos hallazgos que identifico… Ok, Jorge, ¿encuentras algo más o quieres aportar algo más de la imagen? Si en caso hubiese, si no… O de los mismos hallazgos profundizar un poquito más… Pues nada más mencionar que es la fosita de Rosenmüller, pues es el sitio más común de presentación del carcinoma en la sofaringe y que usualmente podemos ver ocupación de celdillas mastoideas o del oído medio debido a que condiciona y obstrucción de la trompa de eustaquio, en este caso pues no se ve y pues nada más veo los hallazgos que mencionaba Blanquetto, la simetría en la fosita de Rosenmüller observando ahí una pequeña masa y la adenopatía pues en el región 2A izquierda, no veo más adenopatías… Ok, efectivamente muchas veces lo primero que sale a la luz pues es una adenopatía, ok, entonces usualmente el tumor primario que más se asocia con adenopatías cervicales va a ir a buscar intencionadamente la nasofaringe, ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros podemos pasar por desapercibida esta lesión y ahí se encuentra pues el tumor y como ya lo mencionaron pues hay una asimetría, aquí vemos que sí está airado el espacio, aquí no lo vemos ocupado, aquí vemos como hay una convexidad que de este lado no se observa, entonces todo eso son detalles muy finos que hay que irlo viendo, probablemente si hiciéramos un poquito más de ventana podríamos ver un poquito más el realce en esta zona, efectivamente otros hallazgos indirectos que no los vemos en este estudio, muchas veces son las otomastoiditis unilaterales, cuando es unilateral pues también hay que buscar intencionadamente esta región, buscando verdad que no sea un tumor primario y que no vaya a avanzar, este es un tumor pues en un estadio muy temprano, todavía como bien mencionó Blanqueto vemos que todavía hay espacio en el espacio parafaringe, o sea la grasa está conservada y esto pues obviamente tiene que correlacionarse histopatológicamente, pero pues más temprano se pueda detectar pues mejor es el pronóstico, entonces ese era el propósito de este estudio, muy bien. También, pues parece que se hizo con maniobra de valsalva, aquí se ve un poquito de aire en la boca y lo que vemos es que no se distiende la fosa, pues la que está afectada, igualmente la otra pues si vemos un poco de aire en ella, pero pues eso también es importante que a la maniobra de valsalva no va a ver entrada de aire. Ok, la maniobra de valsalva pues es con la boca cerrada y con la nariz tapada, le pedimos al paciente que realice valsalva, o sea que sople, que infle los cachetes y que haga la valsalva al mismo tiempo, con esto aprovechamos para valorar la nasofaringe y la cavidad bucal de mejor manera. Hay dos formas de realizar la maniobra de valsalva, realmente las dos funcionan, la primera es como dice Jorge, tapando con el mismo paciente que con su mano se tape la nariz, inflando los cachetes y haciendo presión al mismo tiempo, o sea haciendo valsalva, esto va a hacer que si ustedes lo hacen, ustedes van a sentir como se les destapan los oídos, eso es lo que el paciente tiene que sentir y ustedes tienen que decírselo, ¿siente usted que se destapan sus oídos? Si es así están haciendo la maniobra correctamente, porque lo que pasa a veces es que los pacientes cierran la glotis, hacen valsalva como si quisieran pujar para cualquier cosa y hacen valsalva, cierran la glotis y lo que yo quiero es que el aire de los pulmones distienda todos los recesos que están arriba de la glotis, o sea en la hipofaríge, en la nasofaríge, en la orofaríge, entonces si el paciente cierra la glotis no va a servir de nada la maniobra, entonces ¿cómo sabemos eso? Sintiendo que los oídos se destapan. La otra forma de hacer la maniobra también correctamente es sin taparse la boca, digo la nariz, el paciente infla los cachetes y saca un poquito de aire por su boca al mismo, o sea al tiempo que hace presión, que hace valsalva, eso también asegura que se está distendiendo la nasofaríge y todos los recesos porque el paciente está dejando pasar aire por la glotis, en lo particular a mí me ha funcionado más la primera maniobra, como que hace más presión y se distiende más y la verdad es que la mano no hace mucho artefacto, yo pensé que al principio que la mano me iba a causar mucho artefacto pero realmente no, la imagen queda muy bien, entonces cualquiera de las dos maniobras que ustedes puedan explicarle al paciente, si no hace una explíquenle la otra para que tratar de que estos recesos se distiendan y como bien dijo Jorge, ese estudio está hecho con la maniobra para poder distender la fosa de Rosemmüller. Ok, bueno entonces con este caso entramos ya a lo que es el cáncer de nasofaringen. Ok, los datos epidemiológicos, es un tumor raro pero tiene una gran incidencia en países asiáticos, especialmente en el suroeste de China, su incidencia en la edad más o menos entre 40 y 60 años, es más frecuente en el género masculino, de los estirpes histológicos la celularidad es carcinoma de células escamosas, posteriormente seguido por linfoma y luego el 10% por una serie de otros estirpes histológicos. Ok, la OMS propone tres tipos, esto es con fines histológicos y pronósticos a la vez. Ok, la clasificación actual es el carcinoma nasofaringeo queratinizante que este usualmente es de las zonas endémicas, como les mencioné en el suroeste de China, usualmente este es el tipo histológico que usualmente da, en proporción general pues a nivel mundial es un 25% de los casos, previamente se lo conocía como tipo 1 y donde se encuentra la mayor cantidad es en el no queratinizante, de los cuales se subdividen tanto indiferenciado como desdiferenciado, tanto un 15 a un 60% que antes se llamaban igual, tipo 2 y tipo 3 y actualmente se agrega la tercera categoría que es el carcinoma vasocelular de células escamosas que afectan nasofaringeo, que es muy 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 raro. Ok, en cuanto a la etiología, los factores de riesgo pueden ser virales, genéticos, ambientales y dietéticos, desde los virales la estrecha relación con el virus de Epstein-Barr, que se relaciona con el no queratinizante que habíamos dicho que era el 75% de los casos, y también igual también actualmente el virus del papiloma pues es otro virus que también anda por ahí, verdad, entonces hay que considerarlo. En los factores genéticos pues la predisposición genética se ha asociado con antígenos leucocitarios humanos, A2 y B2 también. Y de los ambientales, las nitrosaminas, como es los pescados secos, salados, más o menos se encuentra esto, los hidrocarburos, policíclicos, la radiación previa, la exposición a ella, el tabaco y el alcohol, que usualmente está relacionado con el tercer tipo que habíamos mencionado y el queratinizante o el antes llamado tipo 1. De las características de este tumor, pues es una masa, como bien ya hemos mencionado, localizada en el receso faringeolateral o fosa de Rosenmüller, con extensión profunda y adenopatía cervical, que como les mencioné que también es un tumor que debuta mucho con adenopatía cervical. La ubicación, como ya lo mencionamos, la exposita de Rosenmüller, el tamaño pues es variable, como a propósito del primer caso, la intención es encontrarlo en el tamaño menor que se pueda, pero usualmente es detectado en estadiajes más avanzados. Y la morfología pues es de bordes mal definidos, con extensión e invasión profunda y como ya les mencionaba, la relación que guarda con las adenopatías es hasta un 90% de los casos al momento de la detección. En cuanto al cuadro clínico, pues igual depende de las características del tumor, la adenopatía como ya lo mencionamos, usualmente el drenaje de estos tumores es hacia los ganglios retrofaringios o ganglios de Rubier, o al nivel 2 y 5, son como que los lugares más comunes hacia donde da el drenaje de estos tumores, linfático. Ok, también se relaciona con otitis media cerosa, como bien habíamos mencionado, por la obstrucción a la trompa eustaquio, otitis media solo unilateral, ir a buscar intencionadamente nasofaringe. Ok, pacientes también presenten cefalea, epistaxis, dolor de garganta, tinnitus, obstrucción nasal, proptosis, dependiendo ya del tamaño del tumor pues ya se van agregando los síntomas, además también puede presentar también diseminación perineural y puede causar signos neurológicos. En cuanto a los hallazgos por imagen, el objetivo principal porque muchas veces puede enmascararse con otras patologías, pero el objetivo por el cual se solicita el estudio es para decir o mencionarle al clínico la extensión local, tanto el tamaño del tumor como las adenopatías y cervicales y en caso de estudios de extensión pues las metástasis. Ok, hacer un mapeo muy exhaustivo de lo que hace, que condiciona, que abarca el hueso, o sea todas las estructuras que estén adyacentes, tratar de describirlas de la mejor manera en el reporte. Ok, en cuanto a la estudio de tomografía, pues podemos ver un aumento leve o una simetría a nivel de la nasofaringe que a veces puede llegar a pasar la línea media esta tumoración y puede extenderse a los espacios adyacentes dependiendo el tamaño en que le encontremos. En cuanto a los ganglios, muy a menudo pues son adenopatías grandes que presentan necrosis y algunos pueden hasta parecer isodensos al músculo. Y también lo de la destrucción ósea, también hay que buscarlo de manera muy intencionada. Con esto, este es un mismo paciente, con estas imágenes quiero demostrar, estas primeras dos imágenes son al inicio y estas otras son aproximadamente seis meses después. Ok, este paciente, el estudio se solicitó por un papiloma invertido, que ustedes lo pueden notar en este lado. Y muchas veces, verdad, nos vamos nada más por el diagnóstico, por el que se pidió, pero este paciente aparte de eso, también tenía una asimetría a nivel de nasofaringe, la cual no se reportó en su debido momento. Posteriormente, se solicitó otro estudio, donde vemos, verdad, que prácticamente la extensión es muy, muy, muy amplia, el realce es muy grande, este fue inicialmente pedido como senos paranasales, este ya fue un poquito más extenso y aparte vemos también, verdad, que acá ya trae una ocupación de las celdías mastoideas que antes tampoco estaba, lo que ya nos habla, verdad, que ya está obstruida la trompa de eustaquio y todos estos, esta tumoración creció en ese lapso de tiempo, seis meses. Entonces, con eso, verdad, estoy describiendo los hallazgos que podemos encontrar por tomografía y hacer conciencia de buscar siempre de manera detallada este sitio para beneficio del paciente, que es el propósito por el que estudiamos esta carrera. Ok, en cuanto a resonancia magnética, pues igual la misma asimetría y podemos ver igual la infiltración grasa, el espacio parafaringeo, en cuanto al T2, podemos ver secreciones en el oído medio, en cuanto a lo que ya hemos mencionado una y otra vez, y en cuanto al estudio contrastado de preferencia con FATSAT, vemos, verdad, el realce que puede ser heterogéneo y podemos ver también si en caso tuviese una invasión ya intracramnial al seno cavernoso, usualmente no es tanto el realce, de hecho, si ustedes pueden ver esta imagen, este es un tumor de nasofaringe, si tiene realce, pero pues si lo comparamos con los cornetes, pues no es tan ávido, verdad, entonces es un realce leve y pues la asociación con las adenopatías que ya habíamos mencionado, igual en el estudio de arriba de resonancia magnética, demostrándonos los mismos hallazgos. Muy bien, nada más el comentario que hace Frank acerca del realce, sí, exactamente, es lo que ocurre, la mucosa, la mucosa es ávida al material de contraste y prende de manera significativa como lo pueden ver en el seno o en los cornetes, sin embargo, el tumor, el tumor que es un tumor muy celular, lo que condiciona es que es relativamente hipointenso, pero sí toma contraste, ustedes lo comparan con el simple, aquí no tenemos el simple, pero sí tiene contraste y eso es un patrón muy característico de las neoplasias espinocelulares, son muy celulares y tienen generalmente una captación homogénea, a menos de que tengan necrosis, pero no es muy acentuada, sí, bastante menor que la mucosa. Gracias. Gracias doctor. En cuanto al estadiaje, vamos a repasar un poquito la clasificación del 2018, donde vamos a iniciar con los criterios T del tumor, ok, pues un TX es un donde no podemos evaluar el primario por condiciones del estudio, etcétera, un T0 pues no hay evidencia del tumor y el T in situ, pues el carcinoma in situ. En cuanto al estadiaje en T, va del 1 al 4, en el 1 pues está confinado a nasofaringe y puede extenderse a orofaringe y a cavidad nasal, recuerden que esta es la pared anterior, la cual realmente no es una pared, porque está comunicado a la cavidad nasal y a las coanas. Ok, el T2 es una extensión al espacio parafaringeo, cuando ya empezamos a observar el borramiento adyacente y afección a tejidos de partes blandas, cuando hablamos de partes blandas adyacentes, hablamos de los músculos terigoideo medial y lateral, de los músculos de la masticación o los prevertebrales, eso los incluye el T2. Ya un T3 es una invasión a base de cráneo, usualmente el clibus o a senos paranasales, y por ende si es clibus pues a lesfenoides y ya posteriormente a otros senos. Y un T4 ya es una extensión intracranial con diseminación perineural, entonces aunque no cumplan los anteriores, pero si ya tiene diseminación perineural, ya es un T4, que puede también llegar a órbita, tipo faringe, espacio masticador. Bueno y aquí los esquemas están representando más o menos los niveles, cuando es localizado, cuando se extiende el espacio para faringe o los T2, el T3 cuando ya se va a hueso, y T4 pues ya cuando se va a otras zonas, y diseminación perineural. En cuanto a los N, NX es que no se pueden evaluar por condiciones del paciente, el estudio, etcétera, N0 pues no hay metástasis, N1 la metástasis es de un solo lado, miden menos de 6 centímetros en su eje largo, y las adenopatías se encuentran por arriba del cricoides, es decir, los niveles 2, aquí estamos viendo si estamos arriba del cricoides, el 2, 3 y el 5A, más o menos. Esto si solamente están de un lado, lo dejamos en, sería un N1, pero si se encuentra de forma uni o bilateral en los ganglios retrofaringeos o de Rubier, ya también es un N1, recordemos que la medida para los ganglios, a nivel de Rubier, pues son de 6 milímetros en su eje corto. Ok, en el N2, la metástasis de los ganglios ya es de manera bilateral, igual, miden menos de 6 centímetros en su eje corto, perdón, largo, y están por arriba del cricoides, es decir, las mismas regiones antes mencionadas. Y en el N3, pues ya son adenopatías arriba de 6 milímetros en su eje largo, puede ser uni o bilateral, pero ya por tamaño, ya cumplen criterios de N3. Y aquí nada más un esquema para ubicarnos, y en este otro, pues vemos una adenopatía a nivel de retrofaringe, y otro a nivel de B2 más o menos. 2B, perdón. Y en cuanto a la M, en cuanto a metástasis, el CM0, que no hay metástasis a distancia, el M1C, que ya hay a distancia, y el M1P, es que ya esas metástasis a distancia ya han sido confirmadas por histopatología. Usualmente los lugares donde a distancia da metástasis, pues es el hueso, pulmón e hígado. Y de esto, nada más hay que rescatar, esto pues hay que tenerlo a la mano, ¿verdad? Los que se dediquen a este asunto. Pero de esto solamente recordar que, por ejemplo, el estadio 1, pues es un localizado, ¿verdad? Así, nada más. De estos, de los dos, que son estadios 2, pues son todos los dos, y el 1 que tenga ya un N1, es decir, menos de 6 centímetros en su eje largo y que esté solo de un lado o rubier. De los 3, ahí sí ya son muchos, y ya el 4, pues prácticamente un T4, ya es un estadio G4, y cualquier T, cualquier N, que ya tenga una metástasis a distancia, pues ya es un 4B, ¿ok? Más o menos es para el resumen. Ustedes lo pueden ver ya de manera detallada. En cuanto al pronóstico, puede ser pronóstico tanto por estadiaje, como por los histopatológicos de la OMS, que les había mencionado. Por estadiaje, pues los estadiajes inferiores, la supervivencia a 5 años es bastante alta, 80%, y se va disminuyendo a medida que ya, cuando ya tienen enfermedad metastásica, la supervivencia es hasta menos del 20%, a 5 años. Si nos vamos, ¿verdad?, por la clasificación de la OMS, los que tienen mejor pronóstico, pues son los no queratinizantes. Recordemos que este era el grupo de mayor estirpe histológico, de hasta el 75%, y estos, coincidentemente, tienen un 75% de sobrevivencia a los 5 años, y son muy radiosensibles. De hecho, el tratamiento inicial, como ahorita voy a empezar a mencionar, es la radioterapia, porque usualmente es el tratamiento que mejores respuestas ha dado. El tratamiento quirúrgico se deja prácticamente cuando hay una enfermedad residuante, o sea, cuando ya así, pero usualmente se inicia por radioterapia, y en estadios más altos, pues se agrega radioterapia y quimioterapia. Ok, entonces, vamos con otro caso, un compañero R3, que me diga los hallazgos, y podemos también repasar un poquito lo del estadiaje, si quieren. Bueno, pues estamos ante dos estudios de imagen, la primera es una tomografía computada de cuello, con contraste, contrastada, y la del lado derecho, pues es un estudio de resonancia magnética, es un T1 en axial. También hay otra diapositiva, solo para que la veas, ahorita si quieres solo empezamos con la primera. Ok, sí, bueno, la primera imagen, la tomografía del lado izquierdo, pues podemos ver, la imagen del lado izquierdo, podemos ver que igual en el estudio, en el caso pasado, una simetría a nivel de la nasofaringe, podemos ver que, pues también hay una, podemos llamarle pues ya una masa, con densidad de tejidos blandos, que está, que también está ocupando aquí, la fosita de Rosenmüller, podemos ver también que tiene una extensión, hacia el espacio parafaringeo, podemos ver que en comparación con el contralateral, cómo la grasa está siendo obliterada, está siendo desplazada hacia lateral, lo que quiere decir que, pues bueno, el vector de crecimiento viene de medial hacia lateral. y podemos ver también, aquí alcanzo a ver que, en lo… está involucrando también, el terigoideo, el espacio masticador, el terigoideo interno, y también tiene extensión hacia el espacio parafaringeo, posistiloideo, acá vemos cómo está también afectando la vena yugular, ya no veo aquí un plano de separación, la carótida, el espacio carótida. Y bueno, esta es una tomografía, es un T1 con sin FATSAT, es un simple, y podemos ver también, pues la misma lesión, cómo tiene una intensidad semejante a los músculos, aquí pues es una lesión isointensa, podemos ver aquí, aquí sí puedo ver cómo hay un plano graso, aquí con los músculos terigoideos, que creí que no lo veía de este lado, pero aquí sí se ve una… un plano ahí de graso de separación, sin embargo, pues sí tiene obliteración de la grasa del espacio parafaringeo. y bueno, pues estas imágenes ya son un T1 contrastado con FATSAT, y podemos ver cómo la lesión pues sí tiene un realce importante, inclusive ya es muy semejante al realce que tiene la mucosa de los cornetes, es un realce bastante importante, y podemos ver aquí también, me parece que está involucrando el lóbulo profundo de la glándula parótida, que eso no lo veía en las imágenes pasadas. Entonces pues… Ah bueno, aquí también en el coronal podemos ver, estamos más o menos… bueno, pues estamos a nivel de los agujeros ovales, aquí podemos ver cómo… aquí sale V3, entonces también tiene realce, lo que pues nos habla de que tiene diseminación perinebral, entonces pues ya este paciente no es candidato a cirugía, y podemos ver cómo la tumoración también tiene un importante componente que se extiende más hacia inferior, y pues bueno, este paciente ya tenía invasión a estructuras adyacentes, y pues bueno, al tener diseminación perinebral, pues ya lo hace un T4. Sí, este… bueno, como ya mencionó el doctor Jaciel, pues ya los hallazgos mencionados, la simetría, la gran masa, verdad, que está ocupando tanto la nasofaringe, el parafaringeo, el espacio carotidio, vemos verdad, la irregularidad a nivel de los vasos, que probablemente ya lo está invadiendo, de en la tomografía pareciera que lo envolvía prácticamente toda la carotida, pero en la resonancia me parece que parte de… o sea, todavía… bueno, aquí se reporta más de 180 grados, ok, entonces si está envuelta, pareciera que todavía el terigoideo medial no parece todavía estar involucrado, vemos que también los prevertebrales, verdad, tienen el realce, y ya tiene también la diseminación perineural y como ya bien mencionó, la rama 3 del nervio trigémino. Este mismo paciente… Fíjate que está muy interesante este caso, si regresas al otro, fíjense cómo la grasa que ya mencionó muy bien Jaciel, está delimitada aquí, y aquí hay… pierdes la resolución aquí en lo que es la carota y demás, pero obviamente ves un borramiento, aquí tú no sabes si realmente está transgredida aquí la fascia faringovacilada, aquí la fascia faringovacilada es lo que mantiene el aire, o sea, el luminograma de la naso, de la oro y de la hipofaringe, lo mantiene esa fascia, y esa fascia cuando está invadida o transgredida, es cuando ya se sale del estadio… para el estadio 1, se ya se convierte en el estadio 2 y pasa al espacio para faringio, sin embargo aquí fíjense cómo cuando haces un fatzat, un fatzat sin… un espineco sin fatzat, noten que bien delinea la grasa a la fascia, esta margen negro que continúa alrededor, que es básicamente la fascia faringovacilar, y oblitería y empuja la grasa hacia afuera, entonces básicamente aquí pareciera que no hay afección, cuando tomas el contrastado en el siguiente, noten ustedes cómo el tumor toma su contraste, deja algunas áreas ahí de columnas de queratina, que básicamente es un tumor muy celular, pero ya transgredió la fascia, normalmente la fascia se inserta exactamente aquí, en el labio medial del agujero oval, entonces ahí sale el nervio hacia inervar toda la musculatura de los masticadores, pero aquí cuando transgrede la fascia faringovacilar, se encuentra con el nervio inmediatamente ahí, noten ustedes acá está el normalito, pero acá está el patológico y está transgrediendo el nervio, y eso ya lo pone en esa otra tesitura, aquí está un poquito difícil, pero finalmente sí, una parte del contorno vascular está borrado, y bueno pues ya con este ya tienes el T4, al tener la transgresión del nervio, ya transgredió la fascia faringovacilar hacia el… Ok, este es el mismo paciente, que tenía la diseminación perineural, tanto nervio vidiano, B3, o sea vidiano igual que se extiende por todo el facial, y bueno previamente realzando el nervio petroso superficial mayor, igual rama del facial. Ok, entonces este paciente pues ya tenía diseminación perineural, tanto del trigémino como del facial, lo que le da por lo menos en cuanto a T, un T4. Ok, entonces con eso terminamos el naso faringe, y en cuanto a las neoplasias rinosinosales, ya en la clase previa pues ya vimos anatomía, variantes, etcétera, tocamos también tumoraciones benignas, estas son las que vimos en esa ocasión, para que más o menos las recuerden, este del tipo de epitelial, vascular y derivados del hueso y cartílago. En esa ocasión también se tocó un poco de maligno, pero ahorita vamos a profundizar un poquito más en cuanto a ellos, y este de los tumores malignos, tenemos los epiteliales, que son el carcinoma de células escamosas, que por mucho es el estirpo histológico que más hay, en los tumores tanto de nariz como de senos paranasales, además también el carcinoma adenoideoquístico, que es un adenoma de tipo salival, pero que también afecta a estas áreas, derivados del neuroectodermo o neural, está el estesio neuroblastoma, el melanoma maligno, del linfoploriferativo y de cerros hematopoyéticos, el linfoma, cloroma, plasmositoma extramedular, tejidos blandos, de tejidos blandos pueden ser vasculares, musculares, de los vasculares son el angiosarcoma, hemangiopericitoma, del muscular el leiomiosarcoma, rhabdomiosarcoma y de tipo de grasa el liposarcoma, y de tejido óseo y cartílago está el osteosarcoma y el condrosarcoma. Bueno, entonces vamos a un R2, está un poquito pixeleada la imagen, pero creo que sí se distinguen muy bien los hallazgos. ¿Qué encuentra diferente? Bueno, estamos viendo tres imágenes de tomografía, en las cuales una es ventana de tejidos blandos y dos ventana de hueso, donde se puede evidenciar una asimetría, sobre todo a nivel de los senos maxilares, en la cual podemos caracterizar que en el seno maxilar derecho, no se observa adecuadamente los componentes óseos del mismo, sobre todo en la región medial, y también, bueno, realmente no se observa, no se ven los componentes óseos de la región medial posterior, incluso anterior. Podemos ver que hay una densidad de tejidos blandos, sustituyendo el hueso aquí a este nivel, y podemos corroborarlo incluso en los cortes con ventana a hueso, donde evidenciamos justamente que hay una destrucción ósea, un engrosamiento circunferencial de densidad de tejidos blandos, bueno, que estén involucrando los cornetes. Y bueno, vemos como también hay una asimetría también en los planos grasos, por ejemplo, aquí en el lado derecho, comparando con la contralateral, posterior al seno maxilar. Sí, vemos verdad que la grasa retroantral de este lado, pues no la vemos aquí, y como ya mencionaste, verdad, el hueso está afectado, hay un engrosamiento a nivel del seno maxilar, y si nosotros encontramos estos hallazgos, pues hay que considerar un carcinoma de células escamosas a nivel del seno maxilar, por ejemplo, que era el caso. Ok, del carcinoma de células escamosas o epidermoide, es el subtipo histológico más común, como ya mencionamos, usualmente es entre la sexta y la séptima década de la vida, más frecuente en masculinos, el seno más afectado es el seno maxilar, posteriormente la fosa nasal, y el seno esmoidal en esa frecuencia. De los factores de riesgo, pues la inhalación del polvo de madera, metales pesados, igual el virus del papiloma humano, que siempre anda por esas mucosas, el antecedente de papiloma invertido, también se ha relacionado con un riesgo de carcinoma de células escamosas. En cuanto al cuadro clínico, pues es un síntoma de sinusitis crónica, y estos síntomas pueden retrasar el diagnóstico, porque pues usualmente, ah no, pues tiene una sinusitis crónica, y así se lleva, hasta que ya, cuando ya se decide estudiar a profundidad, pues se ve que ya es un carcinoma de células escamosas. Ok, obstrucción nasal, epistaxis, según qué tan avanzado esté. Lo característico de esta tumoración, es la destrucción ósea, como vimos en el ejemplo, y como podemos ver también acá. De hecho, en el ejemplo también, la pared, bueno, prácticamente todas las paredes del seno maxilar, estaban destruidas, incluyendo la anterior. Ok, y en este caso, por ejemplo, ya la tumoración se está extendiendo, a los tejidos blandos, de premaxilares. Ok, el real C es heterogéneo, también con áreas de necrosis. En la resonancia magnética, pues usualmente es una lesión isointensa, ustedes pueden ver a los músculos. En el T2 puede llegar a tener una intensidad intermedia por la celularidad, y el real C es heterogéneo y moderado, o sea, no es tan ávido, pero sí tiene, y podemos también observar áreas que no realzan, y en la difusión, pues puede presentar una restricción moderada. Entonces, la palabra clave de esta tumoración es destrucción ósea. Ok. En cuanto al carcinoma de noideoquístico, pues es de glándulas salivales más común, como ya lo habíamos mencionado, del tracto sinusal. Afecta el 10 al 15% de los tumores de cabeza y cuello, la edad promedio es a los 50 años. Los síntomas son muy similares en todas las tumoraciones que vamos a ir mencionando. La localización igual que el epitelial es el seno maxilar, el más afectado, seguido de la cavidad nasal, y tiene una alta predilección por el, tiene tropismo neural, o que es decir, que tiene diseminación perineural, es usualmente al B2 por su relación con el seno maxilar. Ok. Entonces, la palabra clave aquí es diseminación perineural, es decir, B2. Y acá lo vamos a ver en el estudio de imagen, en la tomografía, pues depende qué tan, si es de bajo o de alto grado. En los de bajo grado, pues una masa de tejido blando bien definida, bien definida, con remodelación ósea, realce homogéneo, puede imitar en ocasiones los pólipos. Pero ya los de alto grado, pues ya son mal definidos, destrucción ósea, expansión del agujero, por la diseminación perineural. Y el realce, pues es heterogéneo. Y en la resonancia magnética, pues igual, la intensidad es intermedia, en T1 y T2 es heterogéneo, y en el contraste es igual un realce heterogéneo. Y siempre buscar, verdad, intencionadamente, porque es el tumor de cabeza y cuello que más se relaciona con diseminación perineural, el adenoideo quístico. No que los otros no lo dé, pero este es el que mayor se relaciona con. Entonces, vamos a continuar el último caso, si un compañero R3 me puede ayudar. Bueno, tenemos tres imágenes de resonancia, dos en coronal y uno en sagital, es una resonancia contrastada, simple y contrastada. Este es un flare. Sin fachar, vemos, pues vemos cómo hay, se ve mejor en la imagen del medio, en el T1, vemos cómo hay una imagen de hiperintensa que pasa, que tiene una extensión tanto intracranial como a nivel de la, pues de la nasofaringe, tiene un paso a través de la lámina cribiforme hacia la nasofaringe dando un aspecto como en cintura, justo aquí donde debería estar la lámina cribiforme. En la imagen en sagital podemos ver cómo está el defecto pasando a través y cómo pasa esta masa y se extiende más inferior a la nasofaringe, parece también que está en contacto con el clibus y el seno esfenoidal, de hecho no veo aire en el seno esfenoidal, se ve parte de la masa también. deprime un poco y va hacia abajo por el paladar blando y pasa a la pared posterior de la nasofaringe, es una masa que está muy extensa, pasa y tiene comunicación tanto a la fosa cranial anterior y a la nasofaringe. Entonces también podemos ver que hay engrosamiento mucoso de los de los senos maxilares. Me parece que respeta la órbita, veo aquí que hay huesos separando, no veo que esté deformando tampoco los músculos de la órbita. Y ya, bueno, esta forma con la cintura a nivel de la lámina cribiforme me orienta hacia un estesio neuroblastoma, ya que es una tumoración que deriva de los nervios olfatorios y hay una disrupción de la lámina cribiforme. Ok, entonces es un tumor del techo de la cavidad nasal con destrucción de la lámina cribiforme que le da esa composición, a veces conocida como de mancuerna, con tanto extensión intra y extracranial, ¿verdad? Entonces sí, efectivamente este es un caso de estesio neuroblastoma que viene incluido en el grupo de neuroectodermo y neural junto, bueno y ya posiblemente hablamos de la otra patología. ¿Podría regresar del caso? Nada más quiero hacer notar que esta no es la nasofaringe, aquí estás viendo los cornetes, estamos a nivel de la cavidad nasal, no te puedo decir que no invade la nasofaringe porque sí la invade, pero aquí propiamente no es la nasofaringe, el corte está básicamente aquí, ok, entonces para que veas que este tumor se origina en el techo como dice Frank de la cavidad nasal es propiamente de la fosa olfatoria, ok, que se encuentra aquí, por eso está bilateral, ok. Ok, este es un tumor neuroendocrino como todos los que conocemos en diferentes partes del cuerpo, nada más que este en cavidad nasal, este de distribución bimodal tanto en la segunda como en la séptima década de vida, es más frecuente en el sexo masculino y es más o menos de un 2 a 3 por ciento de todas las neoplasias intranasales, los síntomas pues son muy similares, aquí pues se incluyen las alteraciones olfatorias, puede ser tanto anosmia como disosmia, verdad, y de ahí todos los demás pues son similares y en cuanto se empieza a ampliar mucho pues el hipertelorismo y la proptosis en cuanto a la afección orbitaria y lo mismo puede llegar a causar dipolopia y cefalea, el pronóstico es muy bueno, bueno relativamente bueno, en 5 años es del 69 por ciento y este es un gráfico donde nos demuestra la ubicación clásica, aquí vemos que ya empieza a afectar un poquito la órbita, extensión intracranial y que tiene áreas quísticas como lo vamos a ver ahorita en estudios de imagen, no siempre se muestran estas áreas quísticas pero si las vemos nos orienta más al diagnóstico, ok, en la tomografía pues hay una remodelación ósea, destrucción a nivel de la lámina cribiforme que da la forma de mancuerna verdad, que es lo que bueno en el caso se miraba mejor el ejemplo y pueden presentar zonas de necrosis en la resonancia son hipointensos y pueden verse hiper en caso de que tenga zonas de hemorragia, las áreas de degeneración quística como pongo en amarillo son como que datos que orientan a y a veces puede también tener secreciones obstruidas, ok, la restricción pues es leve y el realce pues es muy ávido y homogéneo, ok, y aquí pues tenemos ejemplos, vemos como en este estudio de tomografía este es un estudio simple y tiende a ser hiperdenso por la celularidad y este es un estudio contrastado T1 y vemos verdad como es heterogéneo el realce y la ubicación clásica, ok, igual en el mismo grupo está el melanoma maligno que crece de los melanocitos que migran de la cresta neural del epitelio sino nasal, ok, estos son más o menos entre la quinta y octava década de la vida en promedio 67 años, es más frecuente en el sexo masculino también, el pronóstico es malo en estos pacientes este de hecho tiende a necrosar el tabique etcétera o sea es muy muy agresivo ok, este y da una alta tasa de recurrencia o sea eso también le da peor pronóstico los el cuadro clínico igual es muy similar de hecho a a la exploración por rinoscopía se ve la lesión pigmentada porque como bien mencionamos pues es melanocitos y este aquí la palabra clave es que pocas pocos tumores son hiperintensos en T1 este es uno ok, entonces el melanoma este ¿por qué es hiperintenso? puede ser una porque a veces presenta por la hemorragia constante que presentan y dos porque hay melanina que es paramagnética también en ciertos tumores y lo que lo hace que sea hiperintenso en el T1 en cuanto a la tomografía pues es una lesión de tejidos blandos en la cavidad nasal aquí sería superior creo que me equivocé destrucción ósea y remodelamiento ¿verdad? a nivel de la lámina cribosa lo que mencioné la hiperintensidad en el T1 hipointenso en T2 y este en el puede mostrar también el área de blooming por lo del sangrado y el realce de cetorogén entonces la palabra clave del melanoma es la hiperintensidad en el T1 este este es un T1 simple donde vemos la hiperintensidad del T1 la lesión de tejidos blandos este como el realce es heterogéneo este perdón este es el realce heterogéneo y este es un T2 donde lo vemos que es hipointenso en cuanto a los linfoproliferativos y hematopoyéticos está el linfoma el plasmocitoma extramedular del linfoma no sé si recuerdan cuando mencioné que era el segundo maligno más frecuente del tracto ok porque el primero era el epitelial o escamoso ok este pues ya sabemos que derivan de las tres células linfáticas tiende a remodelar y erosionar el hueso y a veces tiende como que a pasarlo por así decirlo o sea pasa por el hueso en cuanto a la resonancia la secuencia que nos ayudaría mucho es la difusión porque tiene una alta restringe mucho ok como lo estoy demostrando aquí en estos ejemplos entonces el linfoma verdad aparte que remodela erosiona el hueso la intensidad pues es intermedia tanto en T1 como en T2 el realce heterogéneo como la mayoría aquí verdad la secuencia clave es la difusión y que presenta mucha restricción tanto verdad de que la DC es mucho mucho menor que el epidermoide que es el primero más frecuente el plasmocitoma extramedular usualmente este entra en el grupo de pacientes con mieloma múltiple y todos los que tengan problemas de células plasmáticas verdad la macroglaborinemia de Walderström y todas esas que son de plasmáticas entran en ese grupo y pueden estar propensos a este tipo de tumoraciones ok esta es una enfermedad caracterizada por proliferación maglígna de células plasmáticas es más frecuente en hombres entre la quinta y la novena década de vida promedio de 63 años los síntomas son los mismos de obstrucción secreción nasal este la estos también no tienen buen pronóstico uno porque ya tienen una enfermedad de base y esta es una complicación por así decirlo y estas personas después del diagnóstico pues este el promedio más o menos es de 4.5 meses verdad más o menos ok este es una lesión lítica que remodela el hueso en la tomografía igual es una lesión de tejidos blandos homogénea realce moderado en el T1 verdad este puede ser el T1 es homogéneo puede ser ISO a intensidad intermedia aquí como bueno este es un T2 que también está un poquito más hiper que el músculo que acá lo menciono que puede ser ISO aunque en menor frecuencia pueden presentar hiperintensidad en T2 es como que algo que más o menos orienta este y el realce es 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 moderado y aquí vemos de verdad la lesión lítica que remodela remodela el hueso de de los tejidos blandos lo reduje a nada más de tipo de 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 origen vascular el hemangiopericitoma y de origen muscular el rhabdomiosarcoma del hemangiopericitoma pues 15% ocurren en cabeza y cuello el resto usualmente son en extremidades inferiores es para que lo recordemos y de cabeza y cuello el 55% en cavidad nasal derivan de los pericitos de Simmerman recuerden pericitos son las células que están en la periferia del vaso verdad entonces ese es el origen de estos tumores los síntomas son muy similares la lesión es homogénea bien circunscrita lobulada expansiva remodela este como lo podemos ver en esta imagen de tomografía y en la resonancia este igual verdad puede ser intermedia puede presentar vacíos de flujo porque es un de origen vascular este y es indistinguible de otras lesiones ok aquí el diagnóstico pues también es es histológico nada más que hay que tenerlo en cuenta en los diferenciales y aquí vemos verdad un estudio contrastado donde vemos el realce homogéneo que presenta del rhabdomiosarcoma lo más frecuente pues es en órbita pero también puede llegar a afectar nasofaringe y cavidades sinonasales ok es igual es una masa invasiva de tejidos blandos con realce variable esta es isointensa en T1 hiperintensa o intermedia en T2 acá lo que quiero demostrar es la intensidad intermedia porque esto es un moquito por así decirlo que está ahí entonces vemos que la intensidad de este es hiper y la intensidad del tumor pues es intermedia entonces es lo que quería mostrar con esta imagen y acá el realce el realce que es de leve a moderado y pueden llegar a restringir pero no el no hacerlo tampoco lo descarta y de los de tejido óseo y cartilaginoso los dos malignos es el osteosarcoma que es una es una lesión con destrucción ósea agresiva que se extiende a los tejidos blandos etiología es desconocida pero hay quienes lo asocian con pacientes que han estado expuestos a radiación en una edad puede dar hasta en pacientes jóvenes la supervivencia a los 5 años es un 60% y acá las palabras clave pues es el componente osteolítico y osteoblástico osea mezcla de los dos la bueno y aquí vemos verdad como en el ejemplo del estudio de tomografía los componentes lítico plástico es el tipo de matriz verdad que es este un tipo de matriz osteoide y vemos verdad como puede afectar la cavidad nasal el piso de la órbita el proceso alveolar del alveolar superior y como tiene también involucro a los tejidos tejidos blandos y el realce que es este heterogéneo y del chondrosarcoma que es una a diferencia de es una matriz cartilaginosa y la afección a los tejidos blandos es más tardía a diferencia del osteosarcoma y en el osteosarcoma la resonancia la intensidad es heterogénea tanto en T1 y en T2 y en este verdad el T1 es hipo a intermedio y el T2 es hiper intenso especialmente cuando hay calcificaciones pues podemos ver los foquitos hipo hipointensos ok igual el realce es heterogéneo ok entonces esto fue en resumen de las patologías malignas y esta es la vinografía muchas gracias aplausos 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 algún comentario listo aplausos